Nuestro planeta es un planeta sur. Los océanos cubren casi el 75% de la superficie de la Tierra. Son vitales para nuestra supervivencia. Nos ofrecen alimento, experiencias, alegrías y son la fuente de ingresos de millones de personas en el mundo. Todos dependemos del océano. Él nos proporciona la mitad del oxígeno que respiramos. Absorbe 50 veces más dióxido de carbono que nuestra atmósfera y da vida al 80% de los seres vivos del planeta. Mi nombre es Vanessa Ock y ando en busca de aquellos héroes cuya misión es proteger el océano, el gran proveedor. Te pones las aletas, los guantes y luego la máscara. Ajustas tu visión. Te acercas a la plataforma de buceo. Respiras profundamente y das un paso al frente para sumergirte dentro del océano. ¿Ves lo que yo veo? Esto es lo que la especie humana no puede seguir destruyendo. Hoy estoy en el condado de Palm Beach, en la Florida. He venido a conocer a Luis, fundador de Calypso Divers, una escuela donde no solo le enseña a las personas a bucear, también los lleva a una de las experiencias más extremas, nadar con tiburones. Hola, Luis. Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por recibirnos. No es problema. Tremendo día para ver tiburones. Perfecto, vamos. Bueno, en el momento estamos en la salida del Palm Beach Inlet, aproximadamente tres millas mar afuera para estar en el área de los tiburones. ¿Cómo comenzó tu pasión por el océano y por los tiburones? Hace muchos años, cuando yo era chico, yo vine con mi papá y en un área de puerto compramos un libro de tiburones y la pasión creció desde ese momento. Luego, más tarde, cuando tuve edad suficiente para aprender scuba diving, aprendí a hacer scuba diving y me hice instructor en 1990 para enseñar a otras personas cómo ver el mundo marino. Un mundo fascinante donde habita el mayor depredador del océano, el tiburón, con cinco filas de dientes y hasta tres mil colmillos, es esencial en el balance del ecosistema marino, pero también es el animal menos entendido del planeta. Me gusta enseñar que los tiburones no son estos animales que quieren comerse a la gente. Pero es mala fama, simplemente. Es mala fama. De hecho, los seres humanos no estamos en su menú. Ellos se alimentan de peces y focas y especialmente limpian el océano de los animales enfermos o débiles. Un océano sin tiburones no es saludable. Bueno, tú haces algo que no muchas personas hacen, que es nadar con tiburones y grabarlos. ¿Cómo es esa experiencia para ti? Creo que hasta ahora nadie ha mostrado la realidad al 100% de que los tiburones no son lo que nosotros creemos, que nos han hecho creer básicamente. ¿Qué son los tiburones? Yo creo que es lo más parecido a poder llevar tu experiencia a la prehistoria y encontrarte con animales que hace 400 millones de años que controlan el ecosistema marino en su totalidad. Son criaturas impresionantes. Acuérdate lo que te digo, que después de esta experiencia vas a quedar con la curiosidad de volver todo el tiempo. Hoy, después de vivir en el mar desde hace más de 400 millones de años, los tiburones, por primera vez, están en peligro de extinción. En los últimos 30 años, el ser humano ha cazado el 70% de las poblaciones de tiburones en el mundo. Cada año, mueren más de 100 millones de ejemplares. ¿Cuál es la situación actual de los tiburones aquí en la Florida? Muchas veces, el tiburón lo que hacen es que le cortan las aletas y el tiburón se ahoga, pues no tiene manera de cómo nadar. Son víctimas de la pesca ilegal. Los capturan por sus aletas. Una sopa de aleta de tiburón se vende en Asia por casi 200 dólares. Se piensa equivocadamente que es beneficiosa para la salud. También son pescados por su carne, hígado y su piel. Un tiburón necesita agua que pase por la boca y pase por las agallas para oxigenarse. Si el tiburón está estático o no se mueve, por eso es que siempre ven un tiburón moviéndose constantemente, produce de que entonces no obtienen el oxígeno en las agallas y entonces se mueren por eso mismo. Un tiburón vivo vale mucho más que un tiburón muerto. Los escualos son imanes para la economía de las ciudades costeras. Tenemos el ecoturismo y esa persona que viene aquí a Palm Beach come en restaurantes, se queda en hoteles, agarra un vuelo de aéreo y etcétera, etcétera. Produce mucho más dinero para la economía local y la economía del país. Hoy los estudios revelan que los tiburones simplemente están desapareciendo completamente de algunos océanos de la Tierra y es vital que comencemos a verlos como lo que son. Criaturas grandiosas, indispensables para la salud de nuestro mundo marino y no una amenaza para la especie humana. Yo pienso que racionalmente, con todo lo que me has dicho, ya sé que los tiburones no son peligrosos, que no te quieren atacar, que no te quieren comer, ya lo sabemos. Pero cuando ves estos tiburones tan grandes alrededor, pues de todas maneras le da miedo a uno. Sí, es normal que tengas esa aprehensión un poco, pero una vez entiendes, o sea, te metas al agua y entiendes que los tiburones verdaderamente están ahí para nadar, se te va a ir ese miedo y vas a entrar como en un pensamiento de tranquilidad. El tiburón nada y es como un glider. Está perfectamente diseñado para pasar sobre el agua y cuando lo ves nadando, te inspira paz. Cada uno tiene su comportamiento como personas, tienen personalidad. Tú vas a estar por aquí cerquita, ¿no? Sí, vamos a estar al lado tuyo, sí. Ok. Con esto en mente y mucho valor, me preparo para saltar. Abajo del agua es otro mundo. Su mundo. Decenas de tiburones llegan a verme. Algunos se acercan como si tuvieran curiosidad por saber quién soy. A otros, poco les interesa mi presencia. Poco a poco, pierdo los nervios y entiendo que la percepción que tenemos de ellos está nublada por el miedo. No podemos proteger a quien vemos como una amenaza. Mientras nado a su lado, comienzo a admirar la majestuosidad de esta especie. Seres milenarios que llegaron aquí mucho antes que nosotros. Y que en nuestro lapso de vida están desapareciendo. Los tiburones son esenciales. Son una fuente de sustento para millones de familias en comunidades costeras. Y cumplen una función vital en el balance del océano. El gran proveedor. Sincronización Andrea O' haft a la misma manera. No pueden scarpar el moned intrigano. No pueden scarpar la pequeño Mina. Con complaintsolar el prioritize de la compañía de cancer. Baja convenience, las que no hayan ceiling, Clicität o brasero para el谢谢 de la viruses. Poco a como numerosos aspectos. No pueden darles un Antioداxero. Gracias.